¡Esto es derecho! Mira, se me ha... ¡Coño! ¿Qué pasa? Se vea por si hay un zanganito. Con cuidado de no pesarla. ¡Y eso! ¡Mariposas! ¡Así son! ¡Puente hacia Teravitia! Ahí habrá meado cualquier... No, como está todo el rato corriendo el agua. Corres precisamente ahí, ¿no? Un poquito de hielo. Un poquito de hielo. Un poquito más fresco. Un poquito de hielo. Un poquito de hielo. ¡Nenúfares! Un poquito más fresco. Un poquito más fresco. Un poquito más fresco. Un poquito más fresco. ¡Muy bien! ¿Qué te da haciendo? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no No, 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 no ¿Sí o no? ¡Una puta madre! ¿Cómo? Hay montañas, ¿no? ¿Tiene un poco más o qué? Pues hay algunas que son gilipollas, porque las das una hostia y ni se inmutan Son de moscas de los animales, ¿eh? Sí, pero... ¡Hostias! Creo que se me ha lanzado una... Una de esas ¿Por qué no está así? Sí Pues un poco más y me rompes el brazo ¿Sí? Sí Me parece que es un zombi andando algo así Me parece que es un zombi andando algo así ¿Por qué no está así? No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, no, no... No, no, no... No, 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 no... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuántos lobos? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Huele el agua! ¡El moco le pago ese! ¡Uh, eh, macho! ¡Suscríbete a haber hecho una meaja tremenda! Sí, si le quitas el plan de mejor, así no se te gasta todo Ahora tengo una batería ¿Qué quieres comer? ¡Coño! ¿Quieres versele a mi padre? ¡Qué guarro es! ¡Guarra! ¡Toma ya! ¡Guarra! ¿Algo más? ¡Sí! ¡A ver qué da! ¡Jejeje! ¡Joder! ¡Joder! ¡No te reflejas un poco! ¿Eh? ¡Refréjate un poco, coño! ¡Ya tiene cogote! ¡Como te he dicho antes! ¡Anda! ¡Ambra que no! ¡Sí! ¡No! 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 ¿Y quién tiene el mapa? Sí ¡No! 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 Y Carlos Se puede subir ahí. Por allí hay como escaleras. Hay que volver, hay que pensar. ¿Dónde? No. No. Claro, no. No, no. ¡Ah! ¡Vamos a ver, chiquita, gran ganar! ¿Tú tienes las piedras? Sí, sí. Rápido. ¡Qué rápida ni psssssss! Cuidado, hay hormigas. Ah, creía que ibas a decir hormigas. Cuidado. ¿Algo más? Sí. Eres muy feo. Aquí sonaba el búho ese. A ver si está por ahí. Este es la monstruo de mierda del búho. Seña la garaja. Esto es tan chulo. Nada pasa. Me da un poco de amarrollo. A ver si van a ser avisperos. No hay avisperos. Shhh. No hay avisperos. No hay avisperos. Por esto. No dejes ver el otro pósago allí. Ejemplo. Sí, sí. En la gafa mía, ¿dónde está? En la mano. ¿Eh? ¿Lo ves allí? Ah, sí. ¿Tú lo ves también o no? Sí. ¿Dónde está? Allí, coño. Allí... Allí es dónde, si no sabes ni dónde está. En los dos árboles a la izquierda. Allí. O sea, no sabes dónde está y dice... Allí... Allí. Mariposas. Hay 25 minutos corto. Si no se me acaba el ADSL. 5 y 10. 5 y 8. O sea, llevamos dos horas y media casi. O sea, dos horas. Caminando. Caminando por la vida. Un pocátero sin pensar. Ahora, por tu culpa, me va a saltar el copri. Procurando una perrilla. Procurando una perrilla. ¿Verdad? Es hermoso. Chegando. Quags room 過. Tiene una perrilla. Noma. Tiene una perrilla. Me sube los pantalones 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 El cañón de Río Lobos, así una escapadita de vuestra casa, veniros aquí un día, con vuestra familia y amigos, a lo que os dé la gana y es bonito, está bien. Esto es como pura naturaleza, como el cañón del Colorado en Estados Unidos, pero aquí en España, en Soria. Es que no le veo. No se le ve. 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 Otro punto hacia Terapitia. ¿Otro río? ¿Qué es papá lo de Puente de los Siete Ojos? Lidia, pero a la ermita hay 2,2 km. Ese va a cazar, bueno, o ese va a dar de comer, o lo que sea. Ese va a plantarse en su río. Bueno, nos vemos para atrás ya. Dos kilómetros porque por ahí vas a otro sitio y por ahí vas a otro sitio. Bueno, sí, también. Casarejos. No creo que esté más. ¿Qué? A volver para atrás. Pues ahora regresamos otra vez para la vuelta. Ida y ahora vuelta. 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 Gracias.